Ahora compañero por ahí seguimos, seguimos avanzando por ahí con los videos en vivo Frente a la cámara del compa Paco Viejones Bride de Sandy Valley Ranch De la Vega Nevada, el viejones se llama El de la Rami, márcale compa Gaves Y nomás pa' que sepan primo Me miraba un jodido y ahora ve La vida da mil vueltas, ya lo sé Cuando no tienes nada ni las moscas se te paran Y ahora me miran gastando los días cien Ya les cambio la cara a más de tres Los que antes me ignoraban no se ven Ahora llegó la mía y aquellos que no se fueron En las malas conmigo estarán al cien Guerrero y Michoacán Sangre muy brava que mis venas portan ya Gracias a mis padres por toda la humildad Los golpes de la vida te hacen fuerte y ser un hombre muy capaz Me miran ruletear Cierrito, no les niego que por poco y no la cuento El desierto se mete a un traicionero Pero San Jodita siempre va conmigo y solo no me iba a dejar Guerrero donde me vieron nacer Servando Gómez ese es mi nombre Ranchito del Huicumo te llevo en el corazón Y sabes que algún día yo voy a volver Hijos de Garza, Armando y Rafael Saben por ustedes me superé Mi madrecita Lidia que siempre ha estado conmigo En las buenas y malas apoyándome No niego la perreé En las negas nevada donde yo me levanté Hoy no me falta nada pero si le batallé Trabajando día con día mi compañía Gómez servicio es funder Me miran disfrutar Música de guitarra lo que se escucha sonar Mi Góvilas carrera de caballo pa' variar Don Julio del 70 destapó con mis amigos pa' brindar Siempre bien bajada me acompaña mi cuarenta Soy calmado pero si buscan el vueltro Va corriente donde sea Y hoy el día ni en tus sombras de confiar Cierrito No les niego que por poco hoy no la cuento El desierto es un cementerio traicionero Pero San Judita siempre fue conmigo Y solo no me iba a dejar Cierro primo Así nomás viejones Y arriba Michoacán y guerrero primo Y puro calderones de la sierra viejones Así nomás viejones Música de guitarra lo que se escucha sonar